Les comentamos que en el salón de microcine de la Casa de la Cultura de Vicuña se realizó la primera elección del presidente regional de los concejales desde que la Asociación de Municipalidades del capítulo cuarto pasase a ser la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo lo que permitirá realizar un trabajo mancomunado entre los sediles de las 15 comunas pertenecientes a las tres provincias de la región. Los detalles en la siguiente nota. Se eligió la Comuna de Vicuña para poder hacer una elección en la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo poder escoger el capítulo de concejales. Y ahí, bueno, habían diferentes nombres y el nombre que se impuso el cual nos alegra mucho, lo debo decir, el nombre de Carlos Prado. Carlos Prado es concejal por la Comuna de Bunitaqui, un hombre muy querido, con grandes capacidades, que la verdad que creemos que va a estar a la altura de la presidencia de los concejales de la región de Coquimbo y va a ser mi par, porque yo soy el presidente de la Asociación de Alcaldes, él es de los concejales, entonces vamos a poder trabajar muy unidos, tenemos pensamientos muy similares, vemos la vida en forma valórica, de la misma forma, por lo cual creemos que vamos a hacer un tremendo trabajo con Carlos Prado, y la verdad que esto habla de la participación, y fue justamente nuestra asociación la que creó este capítulo que no existía, no estaba dentro de las bases de creación de la organización, que existiera un capítulo de concejales, pero nosotros creíamos que los concejales también deben tener su representante, y te insisto, nos alegra mucho que el nombre de Carlos Prado, concejal de Punitaqui, sea el nuevo presidente de este capítulo de concejales. Esta es la primera vez bajo la administración de nuestra asociación, debido a que anteriormente esto existió bajo lo que se llamó el capítulo cuarto, pero hoy en día es una entidad netamente autónoma que nace de nuestra asociación y sobre todo también que le permite entregar a ellos una autonomía propia como comisión. Esto me imagino que va en apoyo a lo que es la asociación de municipios, no en parte de lo que se está generando con los concejales. Por supuesto, esta es una comisión que depende de la asociación, va a ser un canal de comunicación entre las demandas que tengan los concejales hoy en día, versus también las demandas que tengan los alcaldes. Es una instancia de trabajo, es una instancia de levantar las demandas regionales que tengan también los concejales y que le puedan hacer llegar también a los alcaldes, y en este caso también al presidente de la asociación, don Rafael Vera. Siempre es importante que nos vengan a visitar para también compartir la experiencia, ¿cierto? No solamente en el área de turismo, sino también lo que tiene que ver con los temas administrativos del municipio. Así que siempre estos encuentros son oportunidades para compartir experiencias y poder sacar las mejores visiones de todo. ¿Cuáles son los primeros lineamientos que va a fijar como presidente? Bueno, básicamente lo más importante, ¿cierto?, es mantener a los concejales de la región de Coquimbo informados. Informados con el tema de las nuevas leyes, ¿cierto?, que están saliendo con sus reglamentos, pero también no es menos cierto que tenemos que fortalecer la labor y el rol del concejal que tiene que ver con la normativa, con resolver y con fiscalizar, en este caso, las actuaciones, ¿cierto?, de cada municipalidad, en este caso, del consejo municipal con su respectivo alcalde. En una alianza, si aquí no se trata, y quisiera ser bien enfático, los concejales no estamos en contra de los alcaldes, muy por el contrario, somos una normativa, ¿cierto?, que trabajamos juntos, ¿cierto?, por el bien de la comunidad, pero nuestra principal labor que nos ha entregado la ciudadanía es fiscalizar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.